Y siempre es un gusto denunciar a los corruptos. El problema de fondo es de dinero puro, pero cuando uno ahorita es amigo del señor alcalde, nadie sabe por qué le da 50 pisos y al lado 20 pisos, aparte de ser una competencia desleal, ¿no es cierto?, lo único que están haciendo es hacer escapar al saldo de los constructores al interior del país. Fíjese cómo de descarados son. Entonces lo que nos preocupa, Junior, es la falta de honestidad, de hombría, de ser decentes, decir la verdad. Pues yo qué quiero, yo Pierre Chaim, yo era compromiso de campaña mío, es que la gente que compra ahorita en las laderas en 750, 800 dólares al metro cuadrado y cada profesional que hoy en día que apenas gana mil dólares también puede vivir en la zona sur, que tenga el mismo derecho como el que puede pagar dos mil dólares en una torre. Pasar por la calle 23 ingresando a Chumán en la 23 de Calacoto, usted se fija que hay desde seis pisos hasta 30 el último edificio. ¿Por qué no los ataca esta gente? ¿Por qué esta gente no pone en peligro el precio, el mercado? Te voy a explicar por qué, porque venden en mil setecientos dólares. Entonces este grupo de poder de lo que estamos hablando vende mil quinientos. Si vende Don Samuel, el otro señor, mil setecientos dólares, más bien no les afecta. Pero ¿qué nos afecta? La gente que vende en setecientos, cincuenta y ochocientos dólares todavía con mejor calidad. Y por lo tanto, lo único que pido que el pueblo pasario empiece a pensar cuando dos pueden construir lo mismo, la única lucha sería por mejor calidad y mejor precio. ¿Y quién es el beneficiado al final? Es el joven, es el ciudadano paseño, al mejor precio y con mejor calidad. Eso me importa. Y falta un ingeniero, un ingeniero que salga a decir, no, la ciudad de La Paz es inestable. Imagínense, un ingeniero, cuando en Chile, en México, en California construyen cincuenta pisos con terremotos de ocho, ¿no es cierto? Y no se caen los edificios. O sea, acaba de salir este ingeniero que es incapaz de poder construir en un lugar inestable. Cuando la torre más grande del mundo está construida en la arena, cuando hay puentes y hacen túneles bajo el mar o puentes sobre el mar. Entonces es incapaz, pues. Y si se cae un edificio, estimado Junior, ¿por qué hay un ingeniero que no supo hacer bien el cálculo o el fierro? No porque hay una norma que te permite subir y bajar. El compromiso de campaña ha votado a favor. Yo estaba en la feria en Santa Cruz. He visto dos alcaldes. Dos. Don Manfred Reyes Villas y Johnny Fernández en una empresa constructora inaugurando sus oficinas. Mientras que aquí le están haciendo una guerra a la empresa constructora esta. En Santa Cruz, en la feria, los dos alcaldes invitándolo a que invierten sus ciudades. Entonces, ¿qué piensa la gente que somos tranca? Es lo que piensa.